Hola, yo soy Isabel y en esta ocasión quiero compartir contigo otro de mis speed drawings de una de mis chubby dolls, así que espero que te guste. Esta serie de chubby dolls surgió a partir de la idea de crear algo femenino, dulce y tierno y creo que las líneas redondeadas son las que lo insinúan de la mejor manera, así que vas a notar que en mis diseños... Música 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 La gama de colores que utilizo es una paleta de colores pasteles y a la vez colores un poco chillones y vibrantes que insinúan más que nada hacia algo alegre. Música 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 Y bueno eso ha sido todo por hoy, así que espero que te haya gustado mucho mucho y si es así no olvides suscribirte, compartirlo con tus amigos, darle a me gusta y comentarme aquí abajo que otro tipo de cosas te gustaría ver en este canal este y por no me deje en paz. Y recuerda yo soy Isabel y tú y yo nos vemos en un próximo video todos los miércoles. Bye!